¡Suscríbete al canal! Y por decir mil cosas, lo descubrí, lo empecé a seguir, ¿vale? Y desde entonces pues llevo viendo su avance como un loco Posiblemente muchos de vosotros también lo habréis visto seguramente en tops Y en juegos esperados, en próximos juegos de granjas, etcétera, etcétera Es un juego de granja, ¿vale? El estilo es Starry Valley, pero muy, muy, muy currado Además tiene un apartado artístico increíble Y un toque de Disney que le puede hacer las delicias a muchísimas personas A mí particularmente el toque de Disney es lo que menos me gusta Ya veis cómo son los personajes, parece que han sacado de una película de Disney Quizás lo que menos me gusta a mí, a mí los juegos de granja me gustan un poquito más chibi, ¿sabes? Más cartoony, pero oye, es precioso Tiene un montón de mecánicas guapas, puedes ir bajo el agua, ¿vale? Porque la historia se desarrolla también en la parte bajo el agua Como veis aquí hay una sirena Y bueno, Coral Island es un lugar precioso, paradisíaco, muy tropical En el que está ocurriendo pues una serie de cosas, ¿vale? Hay una compañía que está intentando, no intentando, sino está destruyendo la isla Con temas de contaminación y demás Y también hay una especie de mundo místico, submarino Como veis aquí hay una sirena Y también hay unas divinidades y demás Pero en fin, que puedes tener tu granja, cultivas, crías animales Mejorar las relaciones con los NPCs O sea, está increíble, ¿vale? Vamos a empezarlo de una vez porque creo que hay un poquito de texto al principio Nuevo juego, lo primero Ah, nuestro personaje Mmm, tipo de cuerpo Yo me hace una chica Eso lo digo desde ya Ah, sí, está bien ¿Color de piel? ¿Qué es esto? ¿Naranja? Blanquilla, ¿no? Vale, a gustos ¿Puedes personalizar? Ah, puedes personalizar también, ¿no? Voy a hacer la blanquilla Está bien Eh, la cara La cara está bonita Lo único que le falla es el pelo, ¿verdad? Jaula ¿Qué es la jaula? Ah, la mandíbula Labios, nariz Voy a dejarla tal cual, ¿vale? Simplemente quiero cambiarle el pelo ¿Dónde le cambio el pelo? Aquí No No me gusta pelo corto, la verdad Este es muy lindo Ust, es muy lindo, ¿eh? Con la coletita Es muy bonita ¿Solo están estos tipos de pelos? ¿Nada más? Pues coletita Hostia, negro Pero, ¿qué es esto, loco? El negro más negro del universo Eh, eso está lindo, entonces Ropita Marroncita Azul Tal Negra no pega mucho, ¿no? Negra es como demasiado darky Este es muy lindo, realmente Este es como muy típico, ¿no? El típico jubón azul De granjera Este es muy lindo Este me gusta Nombre Jerry Señorita No, señora Señore Señor Señora Personalizar Señorita, ¿no? Rita Nombre de la granja Indie Farm Curradísimo Complete ¿Estás segura que quieres crear este personaje? Yes El juego está en Early Access ¿De acuerdo? Acaba de salir en Early Access Por lo cual habrá bugs Eh, problemas de traducción Seguro 100% Pero son cosas que se irán puliendo poco a poco ¿Vale? Problemas en la jugabilidad también Quizá algo en el rendimiento del juego Etcétera, etcétera Pero oye Nada que no se pueda arreglar Poquito a poco con parches Así que, relajaos ¿Vale? Estoy jugando con teclado y rotón No sé si puedes jugar con mando Te fuiste de Pokio Para empezar una nueva vida En Isla Coral Tú, tú, tú Seguramente se puede jugar con mando Supongo Tiene unos gráficos de puta madre Está muy lindo Por cierto, el juego me lo he comprado yo No me lo han dado ¿Vale? Que se vea Que se vea Aquí Ah, vale La planta nueva Me compró una planta nueva Antes Bueno, me he comprado No, me he traído mi suegra Una planta nueva Estoy dejando esto Que parece parque jurásico Hola, Jerry Te damos la bienvenida Una vez más A Isla Coral Tu nuevo hogar Ha pasado mucho tiempo, Jerry Me alegra verte de nuevo No recuerdo las últimas Que tuvimos visita Espero que hayas tenido Un viaje maravilloso Con el señor Wotaru Wotaru Fue muy seguro y cómodo No tengo muy claro Qué voy a hacer aquí Es extraño Parece como si yo hubieses Hecho esto antes Puede que en otra vida Puede que estés recordando Que el viaje es de cuando Eras más joven Aún me acuerdo de tus padres Buena gente Debes estar para el arrastre Después del viaje Vayamos a tu nuevo hogar Lo típico, ¿no? Me van a una granja La más cochambrosa De la isla Seguro Porque en esta clase De juegos es así Ah, pues no Mira, está bien Está linda Se han portado bien Típico cajón En el que introduces Todos los recursos Que vas consiguiendo Para vender Hay que limpiar la granja ¿Este quién es? Muy bien Los suelos están listos Ah, este es el carpintero De la isla, seguro Qué coincidencia Acabamos de terminar Unos apaños por aquí ¿Esta es la persona Que se ha instalado En la granja? Soy yo ¿Qué pasa? Eso es Jerry, estos son Dinda y Yoko Son los carpinteros De la ciudad Es un placer conocerte, Jerry Hola, Jerry Siempre es emocionante Recibir en nuestra pequeña isla A alguien nuevo Aquí tenemos un sótano ¿No? Un búnker En efecto Jerry, esta será Tu nueva casa Está un poco exteriorada Pero... Disculpe, alcalde Connor ¿Ha dicho que hemos hecho Un mal trabajo aquí? Está enfadada, ¿no? Joder, la has cagado Este es el alcalde, por cierto El Connor ¿Eh? No, no Quiero decir... No te preocupes No era broma Por desgracia Solo hemos podido arreglar El techo para que no haya goteras Y sustituir algunas partes De madera podridas Si quieres remodelar algo más Puedes visitar nuestra tienda Y hogar en la colina Al noreste de aquí ¿Vale? No te cobraremos nada por ello Pero tendrás que reunir tú Los materiales En cuanto restauraremos los cimientos Podrás decorar la casa A tu gusto Hemos colocado las instrucciones Completas en tu buzón ¿Vale? Bueno, ya es hora de que volvemos a casa Nos vemos Cuídate, Jerry Buena suerte Work in development Not indicative of release quality Como puedes ver La gente está muy emocionada Por tu llegada Y Sam por partida doble Deberías hacer una visita En cuanto ya te hayas instalado Es el dueño de la tienda De la ciudad Pues eso Que está en desarrollo Y que no tengáis En cuenta errores Bugs y esas cosillas ¿Vale? Y ese es el campo En el que supongo Que pasará la mayor parte De tu tiempo La típica granja En el Stardew Que tienes que limpiarla entera Esto es basura Esto es pues Madera, piedra Hierbas Arbolitos Hay que limpiarla entera ¿Vale? Eso que esto llevará tiempo Tenemos un nivel de energía Se ha calentado Se ha calentado Ahora mismo está un poco De cuidado Pero seguro que te ocuparás De él enseguida Mira la hecha polvo En cuanto recojas Tu cosecha Puedes colocarla Junto a cualquier otra cosa Que quieras vender Aquí En el cubo de entrega Yo remitiré su contenido A las tiendas de la ciudad Adecuadas por la noche Y recibirás los fondos Al día siguiente Igual que Stardew Me voy ya Así podrás descansar un poco Como acabas de llegar Seguramente no has comprado Nada por cultivar aún Aquí tienes un detalle De parte de la ciudad Para que puedas ponerte En marcha Unas semillitas ¿No? Bote Hacha Oz Y semillas aleatorias Las herramientas Y unas semillitas Si necesitas Alguna otra cosa Estoy a tu disposición Puedes acudir a mi Si tienes problemas Dudas Saque del malo Estás en tu casa Yeri Por cierto Compararé todo el rato Con Stardew Valley Porque sabéis que Tengo la tendencia De comparar los juegos A los juegos De los que se inspiran ¿Vale? O de los que están basados Está claro Que Coral Island Está basado en Stardew Valley No pero Harry Hard Best Moon Hard Best Moon murió Gente hace 30 años Una pena Porque era uno de mis juegos Favoritos de mi infancia Pero no han sabido hacerlo Nintendo la ha cagado Y Stardew Valley Tomó el relevo Y ahora es El juego Referencia De todos los juegos De granja Actualmente Y creo que Creo que es el que hemos jugado La mayoría ¿Vale? Podemos dormir Inspeccionar Uy va Tienes que reparar tu casa Primero antes de empezar A decorar ¿Vale? Tenemos energía Tenemos vida A ver Aquí podemos meter cosillas ¿No? Semilla de árbol Endulzado Consumible ¿No? Semillas de nabo Qué rico ¿No? Jerry Recibido en primavera Uno Ah por cierto El juego incluye Un año de lore ¿Qué quiere decir esto? Que el juego está Por ahora O sea El endgame del juego Es un año ¿Vale? Cuatro estaciones Primavera Verano Otoño E invierno Cada una con sus eventos Con sus animales de estaciones Sus peces Sus cultivos Etcétera ¿Vale? Pero cuando haces Todo lo que se pueda hacer En ese año En el segundo ya se repite ¿Vale? Entonces poco a poco Lo irán ampliando Para reparar tu casa Necesitaremos que reúnas Algunos materiales Por favor Recoge 50 de madera Y 20 de piedra Con eso debería gastar Una vez tengas todo Dirígete a la carpintería Hazte un pedido en el mostrador Para que podamos comenzar a trabajar El trabajo se completará En ese mismo día O sea que eficiente ¿No? Vale A ver Jota A ver si puedo jugar con mando No No funciona Bueno Seguimos aquí A ver ¿Qué tengo aquí? Comenzando Siembra semillas Riega semillas Vale Pues Puedo moverlos de sitio Inventario El hacha aquí El pico aquí La regadera aquí La asada Así ¿No? A ver Un poco brusca La animación de De cortar el árbol ¿No? Vale Las cosillas se recogen automáticamente Esto supongo que le da Ah Le da varias a la vez Eso está bastante guay Vale Esto es una piedrilla Hay que apuntar bien ¿Eh? A lo que quieres darle Porque si no Estoy malgastando energía ¿Veis? Estoy malgastando energía Si fallo Ok Limpiamos un poquito esto Vamos a plantar las semillas Y damos una vuelta Por el ¿Qué estoy haciendo, coño? Damos una vuelta Por el pueblo Puedo quitar el tocón También Semillas de roble Y madera Por si quiero volver A plantar el árbol Vale Piedritas Piedritas El árbol chiquito, ¿eh? Lo he roto No tenía que haber quitado El árbol chiquito Para que vuelva a crecer Carbón Vale Este me estorba Hostia Me he consumido La mitad de la energía Ya Supongo que a medida Que mejoremos La habilidad Con el hacha O Cracemos Consigamos un hacha De mejor calidad Consumiremos Menos energía ¿Verdad? Es de lógica Vale Esto es basura Esto con que se quita Inventario lleno Hostia A ver ¿Puedo sprintar? Puedo correr No puedo sprintar Pero sí correr Chatarra Supongo que esto Lo puedo tirar ¿Verdad? Semillas de arce Carbón Sabia Semillas de roble Fibra Piedras Madera Semilla de árbol Endulzado Consumible A ver Al momento No, espérate Siete Consumir Ah, vale Uh, bien, bien, bien Un poquito de todo ¿No? Vale Vamos a seguir Aquí un poquito Ole Vale, quitamos esto Tengo ya los materiales Para la casa ¿No? Vale Pipan Ok Entonces Tenemos quince Pues uno ¿Eso que es basura? Hacemos un tres por tres Como siempre Sí, ¿no? Nueve Y Uno Dos Doce Vale Dejando una de por medio Así, ¿verdad? Ahora hacemos así Pam, pam, pam No hay animación De plante Regamos Te pones en el centro Y desde aquí llegas a todo Mini truquito, eh Y soy nuevo en esto Dame un par de vídeos Este por aquí Consiste tu primer cultivo Misión actualizada Visitar la tienda Visitar la tienda de Sam Vale Y de esto me faltan Piedras Vamos a apiar las piedras, ¿no? Y hacemos todo una vez Ya cuando vayamos a ver el pueblo Están creciendo O sea Los acabo de plantar Les Perdón Acaban de salir Ok Estaban ahí O acaban de salir Mientras estoy jugando ¿Esto qué? ¿Esto es una piña? ¿Esto qué hay, gente? ¿Una piña? Sí, una piña Hay otra piña ¿Eso está plantado? ¿O es que puedo recogerlo Con las... O sea, algo así ¿No? ¿Y aquí? Aquí, aquí Ah, semillitas, ¿no? Vale, tengo ya la piedra 17 de 20 No la tengo Vale, pues picamos un poquito más Aquí, por ejemplo Aquí, por ejemplo ¿Qué cojones es eso? Basura, espérate ¿Cómo corro? Ah, corro por defecto O sea, el personaje corre por defecto Pero si pulso el shift ¿Veis? Ah, hostias Acabo de meter un dash Geoda de tierra Las geodas Como en el Stardew Nuevo descubrimiento Una geoda Lleva la lerrería para que la abran Podría haber algo valido En su interior Hermano, esto es full Stardew, cabrón Esos de Stardew Vale Pues venga, vamos a ver el pueblo, ¿no? Ya hemos completado todo esto Fabricación ¿Puedo hacer un signo makeshift? Una valla O sea, un... Perdón, un letrero Vallas Vallas hechas de madera y basura Qué asco Puerta improvisada Son muy feas, eh Camino improvisado Cofre improvisado Uh, esto estaría muy bien Un cofrecito, eh Cofre de basura Camino de piedra Y camino de piedra Ok ¿Y aquí qué tenemos? Ah, las misiones Ok ¿No hay música en el juego? ¿No hay música en el juego? ¿No hay música en el juego? No hay música, ¿no? Hay sonido ambiental ¡Qué bonito! ¡Mira las vacas! Vaca estúpida No, es broma Las gallinas, qué lindas Monspring, forest, hillside Ah, por cierto El pueblo es gigante Aquí había alguien desconocido Aquí hay alguien, ¿vale? Aquí hay un aldeano En la ganadería Te marca dónde está la gente Eso es muy... Vale Carpintería Vamos a la carpintería ¿Vale? ¿Puedo cortar este árbol? Agitar ¿What? Ah, puedes darle Por si cae algo, ¿no? A ver Igual te puede caer un coco, ¿no? Algo así Por cierto Los edificios en este juego Son bellísimos Los interiores Los diseños Es una pasada Carpintería Mirad el interior de esto Mirad qué bonito, ¿eh? Es que mirad qué loco Qué bonito todo Es súper grande ¿Hola? Me pierdo aquí No debes tener aceptación No sabes de quién es Te pone ahí como una barrera, ¿no? Qué lindo, tío Comprar ¿Qué puedo hacer por ti? A ver Piedra más Ah, puedo comprar cositas Calendario Se actualiza cada temporada Aguario pequeño Decoración para el hogar Y otro acuario Puedo venderle también, ¿eh? ¿Me lo devuelves, por favor? Carpintería Carpintería Diagrama de corral Diagrama tal Cuadra Molino Silo Cuatro capacidades de los animales Capacidad de animales Cuadra Alberga un caballo Cuatro animales de establo Cuatro animales de corral Una fuente de agua Procesa el grano Almacena el heno ¿Qué más tienes? Mejorar casa Bueno, luego vuelvo Vamos a explorar un poquito ¿Qué es esto? Semillas salvajes No sé si he hecho bien Rompiendo eso, ¿vale? Hay manualidades sencillas Que puedes hacer Para mejorar tu granja Como las espantapájaros O las farolas Vale, ¿dónde vamos? Dos aldeanos ¿Esto qué es? Centro de reciclaje En el museo hay una persona Centro comunitario Finca colgante Hostia, hay muchos sitios, ¿eh? Me cago en la puta ¿Qué es esto, tío? Templo del lago Es que, loco Mira todo lo que hay, tío Es que es gigante Vale Eh, necesito Una variedad de semillas silvestres De cultivo ¿Este quién es? Hola, buenas tardes Kenny Tú eres Jerry He oído hablar de ti Se dice que buscas aire fresco Lejos de la ciudad, ¿no? Vale, conocí a Jenny Mira, podemos hacer un dash Está muy bien A ver, no me acaba de convencer Que haya un dash En un juego de este estilo No te voy a engañar Pero... Bueno No voy a poder recolectar Los 50 de madera Con la energía que me queda Ni de coña Ya te digo yo que no 22 Espérate Igual sí Con los árboles grandes Igual sí, eh Lo que no sé cuánto he gastado Tumbando ese árbol Igual no me da No sé si me dará, eh 14 madera ¿Cuánto tengo? 5 Me faltan 2 Vale, espérate 60 Me he quedado a 2 De energía Vale, vamos a la casa Y dormimos, ¿vale? Porque básicamente Soy imbécil Me falta música ambiental En el pueblo, ¿no? O sea, una musiquita ambiental Estaría bien, tío Mira, like Mejorar casa Vale Proporcionar un interior decorable Genial, muy gracias Me pondré a ello Ahora mismo A ver Yogo, cariño Ha habido un pequeño cambio de planes Jerry está aquí Y trae consigo Todos los materiales Vayamos hacia allá Para reparar la casa Wow, increíble, Jerry Hagámoslo Gente, ¿queréis serie a este vídeo? De este juego ¿Queréis una serie? Dejad un like ¿Vale? Dejad un like Y un comentario Por favor Y así me puedo yo fijar De si hay apoyo Hay cariño Y hacemos una serie En este canal ¿Vale? No en el secundario Que en el secundario Tengo otras series abiertas también Dinda y Yoko Empiezan a reparar tu casa Pero lo hacemos en este Si queréis ¿Vale? ¿Qué opinas? Ahora parece más cómoda, ¿verdad? Ahora ponte en marcha Y ayúdame a llevar tus cosas adentro Rapaz Vale Un armario horrible Una mesita de noche Horrible también Pero bueno Voy a coger algo Barrera Al menos me ayudan a barrer Son unos cracks Una alfombrita Acordándose ahí Jugando a la botella A la botellita Y una tele de mierda De esas culonas Que valen dos céntimos En los mercadillos Pero bueno Algo es algo, tío Seguro que en la tele Podemos ver el tiempo Y cosas así, ¿no? Uf, esa antigüeya Es realmente pesada Ya hemos acabado ¿Qué te parece, Jerry? No más agujeros Gracias ¿Parece estrenar? Gracias ¿Cuántos años tienes de garantía? Ja, ja, ja Para ti de por vida Mira, se acabó la madera mogosa La hemos reemplazado toda También hemos construido Unos nuevos cimientos Para la casa Eso significa Que ahora es lo bastante fuerte Como para albergar Más muebles Puedes empezar a decorarla Para hacerla más agradable Y hablando de decoración Tenemos una tienda de muebles En la ciudad Aunque como cada vez Hay menos turistas Ya no tenemos tantas opciones En existencias Nadie las compra, ¿sabes? Pero tú echa un vistazo Puede que encuentres algo Que te guste Si quieres podemos ir Allí ahora Muy bien Ya es suficiente ¿Vas a gustar a la criatura? Ay, perdona, Jerry Creo que me ha emocionado un poco Nos encanta esa tienda Hasta tenemos Algunos de mis primos Ayudando por allí Para nosotros Es un negocio familiar No dudes en visitarla Cuando tengas tiempo, Jerry Está acá en el centro de la ciudad No tiene pérdida Muy bien Eso es todo por... Cariño ¿No te estarás olvidando de algo? Hmm Ah, sí La tele Es una anticuaya Hemos añadido una tele gratis Para ti, Jerry Sin coste alguno Bueno Por favor Así que prefiero que te la lleves Es antiguo Y voluminosa Pero sigue funcionando A la perfección También tiene gran cantidad De canales Como este del tiempo Ahí está Bueno, a veces tienes que darle Un golpe con un ángulo De 60 grados Los canales son súper útiles Como el pronóstico meteorológico Del canal del tiempo Así, los días de lluvia Puedes tratarte a recar los cultivos Para ir a pescar O algo No sé qué te gusta hacer Pero ya me entiendes También echan programas de variedades Me encantan Algunos dan consejos útiles Si prestas atención Supongo que eso es todo por ahora Nos vemos, Jerry Hasta luego, Jerry Venga, chavales No te olvides de la tienda de muebles ¿Vale? Vaya spam, ¿no? Me estás haciendo la tienda A los cojones Fragge Tu casa ahora es más grande Increíble que la primera misión Sea mejorar la casa ¿No? Vale, tengo dos de energía ¿Puedo comer algo que me restablezca algo? No, no Una polla Semillas ¿Puedo plantar esta semilla? Aquí, por ejemplo ¿Y regarla? ¿O me moriré en el intento? Menos uno ¡Ja, ja! Mira, es un zombie ¿Qué es esto? Que no tengo energía, ¿no? Vas a dormir Me gusta que no te mueras O algo así, ¿sabes? O sea, morirte Desmayarte O algo por el estilo Cinco Chatarra Olé Estoy curadita, ¿no? Vale, ¿qué hay aquí? Seis de la mañana Nuevo aviso de artículo Introducing basic bag Ah, esto es una mochila Vale, una mochila para 20 casillas Está de puta madre eso Podemos llenar aquí la 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 esta Bien Pues ¡Eh! Los cuervos se han ido Fabricaron espantapájaros temporal A ver ¡Qué hijo de la gran puta! Hogar de un sogar Los carpinteros pueden restaurar tu nuevo hogar Pero tendrás que reunir algunos recursos primero Ah, vale, ya está Comenzando Esto ya está también, ¿no? Ah, tengo que ir a hablar con Sam Ok Los carpinteros pueden... ¡Joder! Hermano Lado Aquí Los cuervos están a robar... Están a robar tu cosecha Para resolver este problema Fabricaron espantapájaros Y colocaron cerca de los cultivos ¿No tienes claro cómo ser uno? A medida que dominas las actividades Se te ocurrirán diferentes formas De facilitar el trabajo O de ganar más monedas Con recetas de artesanía Fabricaron espantapájaros temporal Ok ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me hago un estampapájaros? ¿Con basura, quizás? Chatarra, basura, no sé qué Esto es todo mierda, loco Han vuelto a salir estos maderos Estos no estaban, estos maderos, ¿verdad? Vale, rega eso también Hay que regar aquí ¿Cómo fabrico el espantapájaro ese, tío? Musiquita, grande Bien hecho con la musiquita, coño 527 ¿Puedo comprarme la mochila? ¿Me merece la pena comprarme la mochila? Mi mochila es de 5, ¿no? ¿Qué más puedo equipar? Espérate, vamos a ver qué es esto Diario ¿Qué es esto? Notas Ah, ya está Ok Las cosas que he ido consiguiendo, ¿no? Fabricación No puedo hacerme el espantapájaros ese Ropa Puedes ponerte en cada cosa Equipamiento también Buffos Mapa Personas Su nivel de amistad Los regalitos que les puedes hacer Maestría Vale, sí que va subiendo las... Esto me encanta Va subiendo la mejora de las armas A medida que las uses Forjado Aumenta la velocidad del sprint Nivel 2 de habilidades no están disponibles Puedes subirles puntos y todo Vale, vamos a la casa esa La tienda de Sam ¿Dónde está? ¿Dónde es la tienda de Sam, chicos? Emisión Esto Visite la tienda de Sam Bueno, espérate Vamos a ir hablando con gente, ¿no? Por el camino ¿Este quién es? Ben Una cara nueva Me das buenas vibras, colega Que nuestros caminos vuelvan a cruzarse ¿Quién va así por aquí? Aquí hay alguien Vamos conociendo a la gente, ¿no? Ganadería Cerrar los... No sé Abre a las... Abre a las 8 Ah, vale Diez minutillos, ¿no? Ah... Ahí está ¿Tú eres Sam? No Puedes llamarme Jack Soy el dueño del rancho local Oye, en tu parcela hay muchos espacios para crear animales Si te interesa podemos hablarlo cuando te hayas instalado Vale Ha conocido Jack ¿Qué tienes en venta? A ver Comprar Eno Cubetera Cubeta lechera Vale, puedo venderle la fibra, ¿eh? No voy a vender nada ¿Qué pasa si le doy clic derecho? Ah, le vendo de uno en uno Y así Eso es lo que yo quería hacer antes cuando vendí la madera ¿Sabes? Cuando yo vendí la madera Le di clic normal Pues es que pone vender más Yo dije, bueno, igual vender más es vender todo Pero no Clic derecho es Pues vender todo Es uno Yo quería vender uno A ver, animales Pollito Qué lindo Gallina Ternero Vaca Y el caballo Tío Este juego es increíble ¿Hacemos un gameplay largo? Kenny Ya iremos a ver a Kenny Que hay un par culo ahora Caravana del Ben Desconocido Finca colgante Carpintería Vamos a la finca colgante A ver quién hay Hagamos un pequeño tour, ¿no? Para ir conociendo a la gente Encontraremos a Sam, seguro No sé quién coño es, pero Vale, hasta que tengamos el caballo Creo que el sprint O sea, el dash este Es necesario de cojones, eh Es que si no Explorar todo Tela, eh Eh, hay alguien aquí Walter Vaya, vaya Si crees tú quien ha adquirido la parcela O debería ser la granja Claro, la granja Disculpa, no me he presentado Me llamo Walter White Ya no puedo hablar más con él Solo hay alguien aquí Herrería Hay alguien aquí abajo, eh Coño, viñedos Este tío es rico, ¿no? Este tío es un magnate de los vinos A ver ¿Cómo te va hoy, Jerry? Pues mal Zara Anda, veo que por fin se ha mudado alguien a la granja ¿Y lo has hecho después del vertido de petróleo? Vaya, vaya Me llamo Zara Nos vemos Nosotros trabajamos los martes ¿A jugar por tus botas? Parece que tú también Ok Ya hemos conocido a Zara Centro de reciclaje ¿Vamos para allá? Aunque está cerrado Pero bueno Full bas Uh, ¿vuelvo a entregar basura y me dan dinero? No sé Qué guapo, eh Hombre, también está todo ¿Qué es eso? Ah, vale Los bichos Son bichos que puedes ir capturando Y colección de bichos también Se asustan Tienen un medidor como de susto, ¿sabes? Eh, ¿tú quién eres? Buenas tardes Brick Ah, tocaba llegar a la granja Me preocupaba un poco tener competición Pero parece que no tengo de qué preocuparme ¿Intentas decirme, hija de puta? Verás, Walter y yo somos los dueños del viñedo Casi todos nuestros clientes son extranjeros ¿Deberían ver una botella? Habíamos una a mí, ¿no? Un gran reserva de esos Museo Cerrado No puedo interactuar aquí Vale, ¿esto qué es? Coño de la puta madre Qué grande es esto ¿Esto qué es? Ah, esto es el ayuntamiento, ¿no? ¿Hay alguien aquí? Buenas tardes Miley ¿Sí, Jerry? Hace tiempo que quiero conocerte Me llamo Miley Es tan emocionante que la gente venga a vivir aquí ¿Has conocido a todo el mundo? No ¿Hay más gente aquí dentro? ¿En el ayuntamiento? Esto es muy grande, coño ¿Qué más puede haber aquí dentro? Tampoco quiero tirarme toda la mañana, ¿sabes? Buscando peña Joder, las oficinas del alcalde Hermano, esto es guapísimo, ¿eh? Mira las esas ¿Esto qué es? Tienda de mascotas A ver Qué lindo, tío Qué lindo es este juego Qué bien decorado está todo, ¿eh? Los interiores son una locura Hola Bueno Por la paleta, ¿no? A ver ¡Eh, alguien aquí! Hay gente aquí Alice Qué linda eres, Alice Espera, ¿Jerry? ¿Eres tú? ¡Hala! Casi no te reconozco con esa ropa Anda, sí que te has mudado a la parcela, ¿eh? Ahora el modelito cobra sentido Es cierto No solo la ciudad, ¿sabes? El hostal no está tan ocurrido como antes Espero que el que te hayas mudado aquí sea un indicio de tiempos mejores Valentina Hola, señorita Jerry Buen conocerte también Soy Valentina Sí, es realmente divertido aquí Ves a volar cometas y construir muñecos de nieve en invierno Te ha traducido un poquito contra el doctor de Google Erika Hey, you Is this your This our new neighbor? ¿Es nuestro nuevo vecino? Going around town, ¿eh? Dando una vuelta por el pueblo, ¿eh? ¿Has estado ya en la taberna? Frank está allí todo el tiempo ¿Le has conocido? ¿Os habéis conocido? Dude behind the bar? Yeah, your friend Vale ¿El tío detrás del bar? Sí ¿Tu amigo? No, ¿quién es Frank? Oh, él es mi marido Sabes que deberéis ir por nuestra casa en algún momento Frank nos hará la cena Dios, eso suena maravilloso Sí, puedes contarnos tu historia Esto es como la plaza del pueblo Hostia, hay montos de peña aquí Zoe Tú eres quien se ha instalado en la granja Y se ha quedado esa parcela Solías jugar allí con mis amigos ¿Mis amigos ya podemos ir viendo tu granja A jugar con el barro? Pues no, tampoco lo fará que A jugar con el barro, ¿sabes? Fará que Me llamo Randy Hostias Ese tío es un puto cyborg Y soy profesor de primaria ¿Cómo decías que te llamabas? Ah, sí, Jerry Encantado a conocerte ¿De verdad acabas de llegar? Mi padre dice que tienes una granja ¿Es verdad? ¿Qué herramientas de granja tienes? Vale, te creo ¿Por qué no tienes pinta de llevar una granja? Mi tío Zulia también es nuevo Igual que tú Aquí te ha preguntado, coño ¿Mi nombre? Me llamo Oliver ¿Por qué? Ah, sí, supongo que así son los días normales en la isla A excepción de tu presencia ahora Vale Cuánta gente aquí, ¿no? Vale, ¿dónde cojones? ¿Está el puto Sam? Ahí está Tienda Sam Vale, vámonos ¿Qué es esto? El inventario está lleno Cosecha Vale Semilla de roble Me dan por culo, lo siento Tulipán Vale Sam's Local Produce Gente, decidme que no sé A ver Tablón de la ciudad Calendario Los cumpleaños de la gente y demás No, eventos también 10 comidas del cerezo en flor 21 festival de... Ah, los eventos Esto es comida del cerezo en flor Y esto Festival de la tierra Qué lindo Eventos Eh, Jerry Se ve que acabarías pasándote por aquí Hermano, ¿tiene los ojos rojos? ¿El Sam? ¿Lo estáis viendo? Acerca... Acerca a la pantalla Tiene los putos ojos rojos ¡Qué bien! ¡Es un vampiro! Quería presentarte personalmente de esta tienda Es Sam Y dirige este establecimiento desde hace un tiempo Hola, Jerry Es un placer conocerte Te doy la bienvenida a mi tienda Aquí encontrarás muchas de las cosas que necesitas para tu granja Estacas, ajos, tal Aunque la mayor parte de las semillas que vendo son de temporada Te vendría bien tenerlo en cuenta Si necesitas ayuda, llámame Estaré donde la caja registradora ¿No es genial, Sam? Puede que por fin le dé salida a todas esas semillas que guardas Bueno, antes de que te vayas, Jerry Ha sido bastante inesperado que te mudaras aquí Seguro que muchos están deseando Bueno, más bien A muchos les interesará saber quién se ha mudado a la granja ¿Por qué no te adelantas y te presentas a los vecinos de la ciudad? Conoce las ciudades Noah Eh, oye Tengo que decir que no eres lo que esperaba Eso es bueno o malo No lo decía con mala intención Las ceñas del hostal, las mellizas Me han dicho que había alguien nuevo en la granja Pensaba que, ya sabes Da igual Que vamos, que estás más salido que el pico de una plancha, ¿no? A ver Nada supera el olor del pan recién hecho Doy fe, eso es verdad Eva Es un placer conocerte, eh Qué linda Me llamo Everest Everest Qué guapo el nombre Todo el mundo me llama Eva No recibimos muchas visitas Así que tu llegada va a sentarle genial a la ciudad Vale Me hablar con el primero, ¿vale? Hola, Jerry Me le quiero verte por aquí ¿Andas tras la pista de las semillas más rentables? Te sugiero que plantes lo que quieras Y que pase lo que tenga que pasar Ese mejor precio que puedo ofrecerte Tómalo o déjalo A ver ¿Qué tienes para mí? ¿Mejoramos la mochila? Dale Vale, tengo cinco huecos más En mi caso sin dinero El tulipán No sé cuánto lo he vendido Semillas de zanahoria Vale, semillas Semillas de semilla Planta en primavera Crece en cuatro días Cosecha calidad regular Semillas de nabo Planta en primavera Crece en cuatro días Cosecha calidad regular Planta en primavera Crece en cinco días Cosecha calidad regular Planta en primavera Crece en siete días Me voy a llevar Un nabo y una patata, ¿no? Ah, bueno, no, no puedo Pues me llevo dos nabos, tío Es que me mejora la mochila Pensando que, bueno Igual es un buen negocio Tener más espacio Pero Igual me acabo de arruinar Yo solo porque soy imbécil Vale, ¿qué más aquí? Aldiano Torta negra, taberna A ti ya te conocí, ¿no? Erika, sí Aldiano No sé cuánto La choza del pescador de Sani Tengo que conocer a todo el mundo, ¿no? La típica misión de conocer a todo el mundo Aquí hay alguien ¿Tú quién eres? Rush Hola, no creo que te haya visto antes ¿Eres en una ciudad? Parece el de Lost, ¿no? Nos vemos aquí Galletas de café Fish and ships Fish and ships Qué guapo el local, tú ¿Para comer aquí o para llevar? Anda, dichosos sean los ojos Eres la persona que se ha instalado en la granja, ¿verdad? Me llamo Frank La gente está hablando sobre ti en la taberna Deberías pasar de vez en cuando Café Vale Pizza, vino, cervezas Cosas para mejorar la energía, supongo, ¿no? Para recuperarla, mejor, de hecho Vale, ¿qué más? Aquí hay alguien ¿Qué es esto, un chino? Gracias por pasarte ¿Qué se te ofrece? No sé No es buena idea dejar el barco demasiado tiempo ¿Y si apareciese un comprador? Pero que le compro yo a esta mujer O sea, que vete a esta mujer ¿Qué tienda ni qué tienda? La loca Vale, podemos ir aquí también, ¿no? Clínica, salón de belleza Hay alguien El laboratorio de Link Vamos arriba, ¿vale? Luego a la playa y todo eso Hostia, es muy... ¡Berrete! Bombón Madera de bruja Puta madre Starlet... ¿Started o Starlet? Starlet Town ¿Gatete? Butter Gatito mono Conocí a Butter Erika Y esta de aquí, ¿no? Vale, para cambiarme el look y demás Bienvenido, player name No sé qué El nuevo vecino Entonces, alguien realmente se estaba moviendo hacia la ciudad, ¿eh? No pude querrilo hasta que te vi a mi... No sé No vi mucho la parte de la isla en la que está tu granja La última vez que fui estaba hecho un desastre ¿Cómo te la estabas apoyando de momento? ¿Qué te importa, coño? Soy un borde, ¿no, chico? Vale, aquí hay dos personas más también Clínica Qué chiquita, ¿no? Ni tanto, ¿eh? Charles Vaya hola ¿Cómo te...? ¡Ah! ¡Achis! De primera era, en mi opinión, no es el mejor momento para mudarse aquí Por eso me llamo Charles ¡Achis! ¡Cállate la boca! ¿Hay alguien más? Supuestamente hay alguien más aquí Un momento Un armarito lleno de medicinas ¡Ah, mira! ¡Uh! ¡Juri! ¡Qué guapa! Me alegro de conocerte por fin Así que tienes una granja, guay Yo soy de los dos médicos que hay aquí ¡Juri! ¿Esta versión estará listo? Vale Este mercader está listo en la 1.0 El médico La casa de Charles El barco de Zara La mansión de Link Ahí no hay gente, ¿no? O sea, puedes entrar y ver esas casas y demás Aquí hay más gente Aquí hay un par de gentes Vale, debería invertir el día en conocer a la peña, ¿vale? Así el día siguiente Furniture ¿Hay alguien aquí? Tienda de muebles Aquí hay gente, ¿eh? Ah, no No puedo hablar con ellos ¿Qué coño pasa aquí? Comprar muebles interior ¡Qué lindo, ¿no? Habanes En plan japonés Quítame todo eso, venga ¡Qué guapo! Te los muestra aquí como son ¿Sabes? Oriental Estilo playa Básico Puta mierda, ¿no? Cosan Catálogo Voy a quitar los puntitos azules, ¿vale? Lo que estoy es quitando los puntos azules No me dejo ni un punto azul Comprar muebles de exterior Mira, Spooky Para ahora, ¿cómo se llama, coño? Halloween Cofrecito de tal De cual Full cosa de Halloween Qué lindo Eso estará, supongo que, disponible solo en octubre, ¿no? Luego quizá lo quiten Vale Pero no hay nadie vendiendo, o sea What the fuck Vale ¿Este quién es? Lily Bonsai Hacker Sí No te he visto nunca por aquí, ¿no? Acabas de llegar Correcto Vale, quiero ponerme Esto 29, 30 Pero hay más de 30 personas, ¿eh? Ok, venga, hagamos 30 y completemos la misión Porque si no estaremos aquí todo el puto día Eh, aquí hay dos personas, venga Ann Buenos días Acabas de mudarte a la granja Te doy la bienvenida a la comunidad Me llamo Ann Listo Un consejo rápido de tu nueva vecina Sé paciente Desde el año pasado Esos malditos cultivos ya no crecen como antes Vale, ¿tú quién eres? Vas a trabajar en la granja, ¿no? ¿Y qué te trae aquí? Por cierto, ¿puedes llamarme Paul? ¿La docuserie Amigos de naturaleza? Sí Lo hicimos en mi mujer y yo No me puedo creer que lo conozcas Genial, es increíble Y hay más gente, ¿eh? Mira Aquí Aquí hay un montón de peña todavía, ¿eh? Dos aldeanos allí Cueva Hay que ir allí, ¿eh? Aquí también hay gente Mira, mira, mira toda la gente que queda, ¿eh? Vale, escúchame Vamos a casa Vamos a casa E invertimos un poquito en la energía, ¿no? Posechar un poquito de recursos Vender algo Vamos a casa ¡Eh, este es nuevo! ¡Taco! ¿Quién es un buen chico? Conoció a Taco Vale, ¿dónde completó la misión? Conseñame el primer cultivo Vale ¿Toyas regaladas? Befriend Tony's by getting to the northern Aquí, Ray ¡Ah! Vale, regalarles cosas Pone toallas Regalar toallas ¿Qué puedo regalar a la peña? Sabia Vale, ¿dónde hay peña para acá? Aquí Aquí hay gente ¿En Sam es? Aquí hay gente No sé qué decir Gracias Es muy malo por tu parte Gracias, pero No les gusta, ¿no? Te lo agradezco A ver Amistades ¿Dónde está? Eva Ah, ni lo odia Ni le gusta, ¿no? Puta mierda Las expresiones Le gusta hablar con los isleños Sean locales Nuevos, visitantes Cualquiera Y tiene muchos amigos Tiene talento para el pan Amores y me gusta Odio, dislikes Vale, ni le gusta Ni le disgusta ¿Me completa la misión eso? Sí, 3 de 5 Qué puta madre Le estoy dando puta mierda Una sabia cochina Que he sacado de un árbol Pero oye Es para la misión, ¿sabes? Vale Quiero darle el regalo No puedo Dar regalo Esto es una apuesta segura Gracias Un regalo Gracias Ya está ¿Les ha gustado? ¿A alguno de ellos Le gustaba, Frank? Nah Le ha parecido puta mierda Como el otro, ¿no? Le ha parecido una puta mierda A ver Haciendo amigos Reclamar No sé qué me ha dado Pues lo único que me queda es Hacer el espantapá Como algún espantapájaros Comenzando Vale, pues vamos Vamos para casa, ¿no? Mira ¿Esto qué es, gente? Coño de la madre Colmenilla ¿Eso qué es? La parte superior parece un banal Ah, esto me lo puedo comer Me da energía O sea ¿Puedo hacer así? ¿Lo puedo? ¿Esto lo puedo coger? No ¿Cómo me voy por mi casa? Ah, por aquí Nada ¿Qué juego, eh? Mira, un tulipán Eso seguro que a algunos Sí que les gusta Un tulipán Seguro, vamos Vamos a matar a este árbol Me estorba Joder Me quedaré diez hachazos Ok Pero todo vuelve a salir, tío Compost Las cinco de la tarde Vale, esto por aquí Esto por acá Pim pam pum Boca de atún Qué asco Pim pam pum Boca de atún Joder ¿Alguien dice eso todavía en la actualidad? Estos árboles dan un montón, eh Tengo que recoger toda esta madera No se puede romper con la herramienta que llevas Ah, el típico tocón del Stargibale El tocón que lo que toca son los cojones Porque está ahí estorbando Oye, pero entonces siempre habrá Troncos y cosas así O sea, no voy a poder limpiar nunca del todo Mi granja O sea, siempre estará llena de mierda Porque todo vuelve a salir Bueno, los árboles no debería quitarlos del todo, eh Piedrita Está guapo, eh El juego está increíble, chaval Empieza a sentir cansancio Estoy perfectamente, coño Vale Equilicuista ahora, ¿no? Toma Vale, para casa ¿Puedo echar algo aquí? ¿Podemos echar una savia? A ver cuánto cuesta cada cosa, ¿vale? Una basura Uno de esto, uno de esto Un compost, una piedra Se me ha salvaj... No, se me ha salvajen, no Se me ha roble Es mierda todo lo que he puesto Bastante porquería todo lo que he puesto Ah, modo zombi otra vez Pero quería plantarlo No quería pasar el día sin plantar eso Vale, chicos Lo dejamos por 51 minutos ¿En qué momento? Mira la cama Día finalizado, año uno Forjado nivel uno, eh Más un punto de habilidad Más tres de energía máxima Nuevo fabricante Semilla de árbol endulzado Esto para la energía A ver Todo lo demás no vale nada Entiendo, ¿no? A ver Ah, bueno, sí La fibra vale dos Semillas de arce, uno Piña, uno Semillas de roble, uno ¿Y aquí? Sabia, uno Chatarra, vale tres O chatarré vendió tres No, he vendido uno de cada Uno, uno, tres Vale Catorce dineros ¡Wow! La necesidad de fabricación desbloqueada Semilla de árbol ¿Cómo hago el...? Mira ya Perfecto ¿Buscas una forma de pasar el tiempo? ¿O tal vez quieres ganar algo de dinero extra Mientras esperas a que tus cultivos crezcan? No te preocupes Ven a hacernos una visita de Leonor y a mí A la choza del pescador Tenemos los regalos de bienvenida perfectos Para ti Vale, esto lo veremos en el siguiente episodio Gente, ¿queréis serie este juego? O sea, decidmelo Dejadme un puto like, un comentario Y hacemos serie A mí me ha encantado, ¿vale? Espero que a ti también Dejad un like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao